Saturno, uno de los planetas más misteriosos de nuestro sistema solar. La misión Cassini-Huygens explora este mundo enigmático y sus lunas. Permite a los científicos ver por primera vez lo que hay debajo de la atmósfera superior del planeta. E investiga el origen de sus singulares anillos. Una sonda aterriza en Titán, su luna más grande, buscando un mundo como el nuestro y la posible existencia de vida. Planeta Ciencia. Los secretos de Saturno. 5, 4, 3, 2, 1... 4, 43 de la mañana, 15 de octubre, 1997. Un cohete Titán IV de dos etapas despega de cabo cañaveral. Lleva con él a la nave Cassini-Huygens. Su destino se encuentra a 1.400 millones de kilómetros en el impresionante planeta Saturno. Un enorme gigante gaseoso orbitado por al menos 60 lunas. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Un mundo gaseoso sin superficie sólida. La última misión a este misterioso planeta se lanzó hace más de 30 años. La sonda espacial Voyager envía estas imágenes mostrando un planeta rodeado de una espesa banda nubosa. Cámaras de infrarrojos a bordo de la sonda localizan lo que parece actividad tormentosa bajo la neblina. Algo grande bulle en Saturno. El problema de las misiones Voyager es que eran de paso. Solo tomaron fotos fijas. La Voyager no puede detenerse a investigar. Su plan de vuelo está prefijado. Los científicos solo pueden obtener datos limitados. La Voyager 1 también roza la atmósfera de la luna más grande de Saturno, Titán. Los científicos están conmocionados con lo que encuentra. Sus instrumentos detectan componentes orgánicos en su atmósfera, similares a los elementos que proporcionaron la materia prima para la vida en la Tierra, hace 4.000 millones de años. De alguna manera, Titán es una mirada retrospectiva a procesos que pudieron originar la vida en la Tierra. Pero la Voyager 1 tampoco puede detenerse a investigar. Se aleja a 60.000 kilómetros por hora hacia los gélidos confines del sistema solar. La misión Voyager hace descubrimientos sugerentes, dejando a los científicos con más preguntas que respuestas. Están decididos a regresar a la misteriosa luna y verla más de cerca. Queremos entender nuestros orígenes, por qué la Tierra ha terminado siendo lo que es y cómo se desarrolló la vida aquí. Los científicos creen que desentrañando algunos de los secretos de Saturno y sus lunas, podemos saber cómo se desarrolló nuestro propio mundo y cómo comenzó la vida. La Cassini es una de las naves espaciales científicamente más avanzadas jamás lanzadas. Investigará la atmósfera de Saturno usando un despliegue de cámaras y sensores de alta tecnología. La Cassini transporta una sonda llamada Huygens, que estudiará Titán, la luna más grande de Saturno. Traspasará la espesa atmósfera y aterrizará en su superficie. Pero antes deberá recorrer 3.200 millones de kilómetros. El equipo del control de la misión usará la fuerza gravitatoria de nuestros planetas vecinos para lanzar la nave alrededor de Venus, la Tierra y Júpiter, proporcionándole impulso suficiente para llegar a Saturno. Tras 7 años de vuelo, Saturno está a la vista. Cassini capta esta increíble imagen del gigante gaseoso. Pero antes de acercarse lo suficiente para comenzar su detallada exploración, la Cassini debe atravesar los anillos. Los anillos son caóticos y peligrosos. Están compuestos por miles de millones de partículas de hielo y rocas que giran alrededor del planeta a gran velocidad. Algunos fragmentos son tan grandes como casas. El único modo de atravesarlos es buscar brechas entre los anillos. El Dr. Jeff Coussey está en el control de la misión cuando la Cassini se acerca al hueco. La brecha no es algo que se pueda ver a simple vista. No se puede decir que hubiera una gran tolerancia. Era como pasar un hilo por el ojo de una aguja. Crece la tensión cuando comienza la arriesgada maniobra. La Cassini arranca sus cohetes para posicionarse y se dirige a la brecha. Su antena no apunta a la Tierra. Se corta temporalmente la comunicación. El Dr. Larry Espósito espera que se recupere la señal. Será la prueba de que la Cassini ha logrado pasar de una pieza. Todo el mundo aguantaba la respiración esperando que llegara la señal indicadora de que había cruzado con éxito los anillos. Varias horas después, reciben la señal. La Cassini lo ha logrado. Cuando ocurrió, se rompió el silencio y todo el mundo se puso a gritar y a aplaudir. La gente saltaba, se daba la mano, se abrazaba. Fue un momento de éxito tras décadas de planificación. Una nave había entrado por primera vez en órbita alrededor de otro planeta del Sistema Solar. Y para el Dr. Tony del Genio, está en la posición perfecta para empezar a explorar este gigante gaseoso. La belleza de la misión Cassini es que por primera vez podemos orbitar un planeta como Saturno y observarlo durante años una y otra vez desde diferentes ángulos. Reuniendo toda esa información, empezará a revelarnos algunos de sus secretos. La primera tarea es indagar lo que hay bajo la espesa atmósfera superior de Saturno. La Cassini maniobra hacia el polo sur. Allí sus instrumentos revelan un fenómeno inesperadamente familiar. Un vórtice monstruoso similar al de un huracán. Esta imagen muestra claramente la tormenta y su magnitud. Esto mide más de 1.500 kilómetros de longitud, muchas veces el tamaño de un huracán en la Tierra. Lo que vemos es una secuencia de imágenes que muestran las nubes rotando alrededor del polo sur. Esta es la primera tormenta huracanada detectada en un planeta que no sea la Tierra. Como los huracanes terrestres, tiene un ojo rodeado por una columna gigantesca de nubes. Pero este alcanza los 70 kilómetros de altura. A su alrededor, los vientos soplan a 560 kilómetros por hora. Las cámaras de la Cassini enfocan las nubes de los tramos superiores del ojo. Las temperaturas alcanzan aquí los 110 grados bajo cero. Las fotos captan lo que parece una ráfaga de cristales de hielo. Los científicos están embelezados. Como la Tierra, Saturno tiene tormentas con nubes y remolinos, fuertes vientos e incluso nieve. En Saturno nieva en los tramos superiores de los sistemas tormentosos. Estamos casi convencidos de que hay grandes cristales de hielo. Si pudiéramos adentrarnos más de lo que lo hacemos ahora, cabría esperar agua de lluvia cayendo de esas nubes. En nuestro planeta, los huracanes son alimentados por el océano y finalmente por el Sol. Saturno está demasiado lejos para obtener el tipo de energía solar que necesitan sus monstruosas tormentas. Por lo tanto, ¿qué las impulsa? Cuando nos adentramos en una gigantesca atmósfera gaseosa como la de Saturno, en caso de haber viento, se puede mantener durante un largo periodo de tiempo sin una superficie sólida debajo que lo disipe rápidamente. Pero aún así, con el tiempo, si no se aplica algún tipo de energía a ese sistema, los vientos se disipan. Los científicos investigan ahora la teoría que sugiere que la energía de la tormenta proviene del interior del planeta. Es una teoría que no se ha podido demostrar. Pero en un laboratorio francés, un extraordinario experimento intenta verificar sus principios básicos. La Cassini capta estas imágenes que muestran una monstruosa tormenta en Saturno. Un huracán gigantesco de dos tercios el diámetro de la Tierra ruge en el polo sur del planeta. Los vientos giran en torno al ojo central a más de 560 kilómetros por hora. Los científicos quieren saber qué alimenta estas tormentas. Saturno está demasiado lejos del Sol para que sean impulsadas por energía solar. La fuente debe residir en otro lugar. Muchos científicos creen que proviene del interior del planeta. En el laboratorio Coriolis de Francia, el astrofísico Peter Reed busca pruebas que apoyen esta teoría. Usa una fuente de calor para recrear la turbulenta atmósfera de Saturno. El objetivo global es comprender los procesos que impulsan los vientos y los organizan en una estructura agrupada en series de corrientes alternas al este y al oeste en Saturno y en otros gigantes gaseosos. En el interior de este enorme tanque giratorio hay 150.000 litros de fluido. Actúa como los gases de Saturno. Se sitúa un calentador en la base del tanque para simular la fuente de calor del interior de Saturno. Suspendidas en el fluido hay diminutas partículas sensibles a la luz. Estas partículas actúan básicamente como nubes el atmósfera de Saturno y serán transportadas por el viento. Esto nos ayudará a saber dónde están ocurriendo los vórtices y las corrientes de aire. Reed quiere comprobar si las corrientes y los torbellinos se desarrollan de la misma manera que en la superficie de Saturno. El tanque gira para imitar la rotación del planeta. Las diminutas partículas empiezan a separarse e interactuar. Lentamente comienzan a girar y a crear vórtices. Vemos una corriente serpenteando y aquí vemos una estructura giratoria que es un vórtice anticiclónico. Si lo comparamos con los patrones de las nubes de Saturno las similitudes son asombrosas. El experimento de Reed sugiere que una fuente de calor en el interior de Saturno podría alimentar las tormentas. Pero ¿qué hay en el centro que pueda generar tanto calor? El gigante gaseoso está formado por un 75% de hidrógeno y un 25% de helio con trazas de agua, metano y amoníaco. Los científicos creen que como la Tierra Saturno tiene un núcleo caliente. La energía interna de la Tierra proviene de los materiales radioactivos del núcleo y el calor residual de su formación. Pero, en Saturno, los científicos creen que el calor es generado por gases presurizados. En el interior de la atmósfera de Saturno se acumula la presión del gas. Cerca del núcleo, la presión es varios millones de veces más alta que la de la superficie terrestre. Es tan potente que el hidrógeno y el helio pasan gradualmente de gases a extraños líquidos metálicos. Si nos adentramos lo suficiente, el hidrógeno y el helio se hacen tan densos que ya no se comportan como gases. Se comportan como un metal conductor de electricidad. Este líquido gira alrededor de un núcleo rocoso de un tamaño aproximado al de la Tierra. Pero, igual que el aceite y el agua no pueden mezclarse, los elementos metálicos licuados no pueden mantenerse unidos. El helio más pesado se separa y se hunde en el hidrógeno. Los científicos creen que este movimiento crea fricción que genera calor. Suficiente calor para mantener la temperatura en el núcleo de Saturno a unos increíbles 15.000 grados centígrados. Casi tres veces el calor de la superficie del Sol. La Cassini busca pruebas que apoyen esta teoría calculando la cantidad exacta de helio en la atmósfera. Ya ha reunido una gran cantidad de datos. Hay tantos que se tardará años en analizarlos. Los científicos esperan descubrir cómo Saturno puede emitir tres veces más calor que el que recibe del Sol. La Cassini está revelando la turbulenta actividad de Saturno con un detalle sin precedentes. Ahora arranca sus motores principales y el control de la misión dirige la nave hacia la exploración de uno de los grandes misterios del sistema solar. los caóticos anillos de Saturno. Saturno tiene los anillos más grandes y espectaculares del sistema solar. Las misiones Voyager revelaron su asombrosa escala hace más de 30 años. El científico planetario Jeff Cusey estaba maravillado ante las imágenes que enviaba la Voyager. La sonda revela la intrincada estructura de los anillos. Se extiende a lo largo de 290.000 kilómetros, pero en su punto más delgado tiene escasos metros de grosor. A pesar de que los anillos son enormes a simple vista y que son mucho más grandes cuando los comparamos con el planeta, si Saturno tuviera el tamaño de esta pelota de baloncesto, si uniéramos el material, como las partículas son diminutas, terminaríamos teniendo una luna pequeña, no más grande que una cabeza de alfiler. Así de grande comparada con Saturno. La nave Voyager muestra que los anillos son caóticos. Están formados por miles de millones de fragmentos de hielo y roca colisionando unos con otros. Si pudiéramos volar cerca de los anillos veríamos lo que parecería un campo de rocas volantes, pequeñas partículas de un tamaño que oscilaría entre varios milímetros y un par de metros de diámetro. Los turbulentos anillos hacen pensar a los científicos. Las partículas que orbitan Saturno se parecen al disco de gas y polvo que rodeó nuestro joven Sol hace 4.500 millones de años. Las partículas empezaron a agruparse, agrandándose hasta que después de millones de años formaron los planetas de nuestro sistema solar. ¿Podría estar ocurriendo el mismo proceso en el interior de los anillos de Saturno? ¿Es una buena analogía para entender el desarrollo de los planetas? La Cassini envía estas sorprendentes y detalladas imágenes. me puse muy nervioso al ver estas bellas imágenes. Íbamos a aprender mucho, aunque solo fuera de las dos primeras. ¿Pero cómo se agrupan las partículas? Hasta ahora lo más cerca que habíamos llegado a observar el proceso de agrupamiento era en un entorno de gravedad cero en la Estación Espacial Internacional. En 2003 el astronauta de la NASA Don Petit hace un experimento extraordinario. Sella unos granos de sal y azúcar en el interior de una bolsa de plástico. ¡Gracias!